Buen día, aquí estoy de regreso ya en este automóvil, voy a poner el segundo tape, el cual pues va así verdad, la parte esta, como pueden ver, aquí el marco tiene que salir un poquito para que uno pueda hacer el doblez, vamos ahora a proceder, el cual ya he lijado aquí con una lija 800 quitando lo sucio del clear, lo sucio de la tierra, y pues tiene que quedar, tiene que quedar bien liso, verdad, entonces como ustedes ven ahí, este tape va a quedar así, como ven la unión tiene que ser así, tiene que estar en una posición en cual podamos doblar el tape por fuera, si alcanzan a ver aquí, tiene unos milímetros arriba, abajo, y de este lado también tenemos que guiarnos para que pueda hacerse el doblez, como ven, aquí tenemos que cubrir, este tape de arriba me quedó así, ya aquí, y este va a cubrir unos milímetros, y así quedaría la esquina, ¿no? Ahora sí, aquí voy a ocupar agua, alcohol y jabón, el cual la combinación es, pues, unas dos gotitas de agua, de jabón, por media botella, dos tapitas de alcohol, por unas tres gotas de jabón, por media botella de agua, le voy a dar la fórmula para pegar esto, el cual tiene que ayudar a resbalar todo el agua, vamos a proceder, lo primero que hacemos es limpiar, bien el área, con esta agua y jabón, y alcohol, la vamos a limpiar con unos paños que sean limpios, que no tire pelusa, como ven estos son muy buenos, vamos a limpiar bien, a ver si podemos ver aquí, le pongo la cámara, que alcance a ver bien, y vamos a empezar por la parte de arriba, vamos a abrir aquí, como ven el tape, abrir así de esta forma, le vamos a rociar el agua, aquí, tenga mucho cuidado, si hay polvo se le daña, lo bañamos bien, lo vamos mojando, y lo sacamos todo, así, para que no se pegue, bien bañado, aquí le tiramos agua, a todo bien mojado, 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 vamos a nivelar esto, lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos, lo agarramos de esta forma, ahí está, el cual, como ven, está nivelado, está nivelado aquí arriba y abajo, está nivelado, verdad, ahora aquí vamos, como ven, miren, el tape tiene un espacio de doblez, el cual cuando haga el doblez, tiene que entrar bien hacia adentro y parejo, verdad, la línea, la línea, no exactamente, pero al menos, algo, pues, bien, que se vea bien, que cubra lo blanco, es lo más importante, vamos a empezar de la mitad, hacia arriba, vamos a proceder, como siempre, agarra el tape, échele mucha agua, para que esto pueda resbalar, cuando tengo este bloc, que es duro, hay que mojarlo también, hay que poner el agua por arriba, bien bañado, ok, ahora procedemos, así, alineamos, vamos a empezar de esta forma, tiene que levantar un poco el tape, para que el agua y el aire salgan hacia arriba, me gusta este, porque este no raya, pero siempre y cuando deba, ponerle agua, acuérdense, y ahí levantamos la parte de abajo, le ponemos más agua, y vamos a empezar, un poco de arriba, pagando el tape, en esta mano, igual no debe quedar, una burbuja, vamos a ver, a ver, oye, hay un poco de abajo, aquí me salió un poquito, de aquí, voy a volver a hacer, igual, que está bien en el agua, se destiene un igreso, y no lo puedo hundir, Tiene que estar en las orillas, debe tener la distancia donde pueda hacer el doblez. A ver si se mueve el pegue, entonces hay que hacerlo otra vez, pero antes de que pegue. Arriba, debajo. Ahí va. 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 Ahí va ya terminando. Ahí va. Ahí va. No sé si alcanzan a verla. Ahí va. 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 Vamos a sacar primero muy bien el agua de las orillas. Ustedes pueden tomar más tiempo yo porque estoy aquí filmando. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, casi terminamos esto. Aquí está bien. Bien. Y esta parte. Esta parte. Como ven aquí este doblez. Aquí en la esquinita hay que darle un corte con una lámina. Así una navajita. ¿Verdad? Para que esto se pueda doblar fácil. Bueno, así va a quedar. Bueno, así va a quedar. Muy bien. Estamos terminando. Como ven aquí ya secó. Como tiene agua y jabón seca rápido. Y estoy a punto de terminar. Estoy a punto de terminar esto. Vamos. Mire. Aquí le damos este toque. Como ven. La orilla. Ya al final esperamos que seque un poco más. Simplemente con la yema le vamos empujando. Hacia adentro. Hacia adentro. Esto lo dejamos al último. Porque es un pedacito que hay que cortar con la lámina. Como ven miren. Como el clima está caliente. Pues no necesitamos secadora. En cambio si usa mucho jabón. El jabón hace que no seque rápido. Tiene que ponerle poco jabón al agua. La mezcla. Una. ¿Ven? Está. Y estamos a punto de terminar. Aquí va un doblez. Primero vamos a pegar el de abajo. Luego el de arriba. Ahí está. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Bueno. Ahí pueden ver. Creo que me ha quedado este trabajo. Perfecto. ¿Verdad? Nos vemos en la próxima. Sigan mis videos. Que pues. Mi intención es ayudarles. Para que ustedes puedan hacerlo en su casa solos. Hasta la próxima. Tienes. ¡Gracias de aquí! P dijele a China om chimney.